y bueno pues hola que tal yo soy rafael y estamos aquí de vuelta en konosuba love for this clothes of desire continuamos en donde dejamos en donde vanil se presentó y nos dio unas recetas para la copa que le debíamos hacer pero esa receta no lo hizo vanil sino a alguien más quien no sabemos su identidad así que vamos a ver como posee esto vanil nos dio dos recetas aquí la primera es la receta para el traje que el noble pide y esta otra receta tiene un mensaje de vanil escrito en él dice sugiero que creas este este traje primero o hay más me va a tomar algo de tiempo el crear el sintanami el orbe del sintanami que necesitas para la primera receta por el momento deberías hacer esta segunda receta ahora y resolver y resolver el más inmediato problema con ello no puedo simplemente ignorar lo que vanil dice supongo que deberíamos hacer este primero piel de fantasía ha sido puesto como tu tu objetivo carmen como el objetivo a conseguir ahora creo creo que puedo ver los objetivos la suma realmente vamos a creer en lo que es realmente vamos a creer en lo que esta peste de receta Y receta nos va a dar... No, no. ¿Realmente crees que esa peste de receta nos va a sacar de este problema? Para de... 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 ¿Cómo se dice esto? De cañar, no. No es cañar, es este... Para de quejarte. Sé que no te gusta Bani, pero te dije que... Pero ya te lo he dicho. No tenemos otra opción. Perdón. No tenemos otra... Pista. No tenemos otra opción. No, no, no. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. ¿Qué es esto? Esto es algo curioso de eso también. De hecho, no pueden haber muchos que sepan acerca de nuestro problema. Y los únicos en los que puedo pensar serían nosotros, Sena y el noble que nos pidió que comenzáramos con eso. También tendría que ser alguien que sepa que tenemos esa piedra. Oye, detente preocupándote de eso por ahora. No hay forma de que ninguno de nosotros lo sepa. Sí, esta es lo cierto. Tenemos que enfocarnos en hacer este traje aquí. Iré a traer las cosas que necesitamos para la receta, ¿está bien? Podemos conseguir los ingredientes normales por nosotros mismos. Y podemos procurar cualquier ítem mágico que necesitemos en la tienda de Wisin. Así que, todos tenemos trabajo duro que hacer. Ah no, todos vamos a tener que trabajar mucho en esto. ¿Qué? ¿Trabajar? ¿Yo? Necesitamos el dinero para comprar los ítems. ¿Sí? Es Vanil después de todo. Él nos va a exprimir hasta que estemos secos. Necesitaremos un montón de dinero para conseguir las cosas que él nos está propiciando. No quiero que ese tipo se haga rico a costa de nuestro trabajo. No voy a hacer nada. Kazuma, Kazuma, podemos conseguir los ingredientes de los monstruos, ¿no es así? Si, vamos a tener que tomar algunas misiones. Misiones. Eh, ¿misiones también? Eh, ¿misiones también? No es como una práctica famosa, ¿no? Si no podemos hacer esos trajes, seremos ejecutados. Pero... ¡Muy bien, vamos a trabajar! Nos conseguiré algunas misiones. Ok. Abregua el día 3, el horario del día 3. Vea misiones y toma trabajos de medio tiempo para ganar Eiris, Eiris, Eiris de esa manera, e ítems. No sé si había más. Ya puedo... Bueno, no importa. Primer día. Cuarto día van a dormir. A ver, ¿qué se supone que ahora? Ah, ok. Eh, ¿puedo guardar? Sí. Muy bueno. Eh, ok. ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? ¿Dónde me se vuelve? Muy bien. Muy bueno, ahora sí. Muy bueno, ahora sí. Vamos a ver. Minar. Llevar cosas. Eh, construcción creo que es esto. Vender galletas. Herrería. Limpiar una cap. Limpiar la ciudad. Ah, hacer flores. Cuidar bebés y nada más. El resto está bloqueado. Bueno. Aqua, ahí se le da muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, miren. Aquí. Aquí la misión dice lo que le puede gustar a... Bueno. Lo que le puede gustar a... A los personajes. Y a Aqua le gusta esto, así que... Vamos a dejarla aquí. Primer día a Kazuma... Si le gusta a Aqua. ¿De realidad le gusta a Aqua? Oye, yo diría que esto es más de Kazuma. O... No es que le guste, sino que... Es lo que pueden hacer. No, pero tampoco tendría sentido. No, pero tampoco tendría sentido. Bueno, Kazuma que... Que vaya minando. Megumi. Que cuide bebés. No estoy seguro... Pero es la única que... Ah, no. Cargar este. Ay. No, no, no. Muestro dos. Muestro que jure. Y Tarkness. ¿Dónde me gusta que Tarkness? No, no, no. Pero... Aunque se supone que Tarkness no puede... No puede... Ok, se da más dinero. Así que... Bueno, segundo día. Ah, no. No estáis, me quedo. Segundo día... Creo que se van a fatigar si... Si les pongo lo mismo. Así que... Cosas diferentes. Ok. Estoy con la gulín. Tarkness. Tarkness. Y después... Tarkness. Oye... Tercer día... Acqua venderá... Tarkness. 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 Ok, correr, horario. Bueno, correr en, en, bueno, sí, horario, pues, día 1. Tengo que presionar algo? Muy bien. Resultados. Ok, flores, piel, acos, mezcla especial de acos, hierro, cuerda, plumas y tela de calidad. Disfruta de un día en tu día libre en Axel. Para del, del gremio, living room es este, la sala y el cuarto de Kazuma. Elige donde te gustaría ir y ten diversión con los eventos que le seguirán. Si el icono de un personaje aparece, entonces la locación incluirá un evento de afecto para los personajes. Aquí hice 1 de 4, pero no puedo ver más. El afecto de los personajes incrementará o decaerá dependiendo en tus elecciones en la historia. Una vez que la historia principal termine, dependiendo en tu nivel de afección, irás yendo en diferentes rutas. Los personajes principales, Aqua, Darkness, Megumin, tienen dos diferentes finales cada uno. Los personajes secundarios, Wiz, Kris, Yunyun y Sina, solo tienen un final. Si vas tras un personaje específico, en particular, es bastante fácil. Solo asegúrate de escoger ese específico personaje mientras juegas. el cuarto de la sala. Ok, podemos ir, o al cuarto de Kazuma, o al... a la sala. Pero bueno, sigue la vez para el siguiente video. Así que nos vemos. Adiós. 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 Gracias.